La mayoría se encuentran dispersados por cárceles de exterminio de los estados francés y español, lo cual supone un inhumano castigo también para sus familiares. Otras están condenadas al exilio o a la deportación a miles de kilómetros de Euskal Herria. La paz está por ganar, la tenemos que ganar. Mientras haya presas, deportados o exiliadas en este país, Euskal Herria no conocerá una paz verdadera y justa. Vemos sillas vacías y lo que queremos es ver cárceles vacías. Queremos llenar estas sillas con ellos y ellas. Queremos colocarles el pañuelico rojo y que disfruten, junto a nosotras, las fiestas. El colectivo de presas y presos ha realizado durante los últimos meses un importante debate, por encima de todas las dificultades. Han tomado unas decisiones colectivamente y como compañeras que son, nuestro deber es acompañarlos y hacer nuestra su decisión. Gracias. Gracias por ver el video.